Se emitieron 332 votos en pro, cero abstenciones y 119 en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 332 votos lo reservado en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.